¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos 25 de noviembre de 2019, aquí conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desafortunadamente, la violencia de género sigue creciendo en todo el mundo. La misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoce que este tipo de violencia es el de las más extendidas, persistentes y devastadoras. Abarcan desde las formas aparentemente más sutiles hasta las extremas como los feminicidios. Igual de grave que ello, es la altísima impunidad de los agresores que la cometen, así como las altas posibilidades de estigmatización, señalamiento, vergüenza y doble o triple culpabilización de las víctimas, lo que se denomina como revictimización. ¿Se acuerdan ustedes frases como usted lo provocó? ¿Para qué se viste así? ¿Ya ve lo que le pasa por andar sola? Y bueno, y por este tipo de detalles, pocas mujeres se deciden a denunciar la violencia de género. ¿Qué abarca? Agresiones físicas, psicomocionales, sexuales, patrimoniales, que son el común denominador para muchas mujeres desafortunadamente. Aquí hay que decir que ninguna mujer escapa a las posibilidades de ser receptora de violencia de género, ni la edad, ni la condición socioeconómica, ni el tipo de empleo, ni la nacionalidad, ni la posición en la familia, ni la escolaridad. ¿En cuántas instancias ministeriales podríamos decir que hay personal capacitado para detectar y atender este tipo de delitos? Incredulidad, negligencia, falta de equipos y personal para peritajes médicos, aspectos psicológicos, entre otros, pues también es el común denominador. Según la Comisión Económica para América Latina, 64 mil mujeres son asesinadas cada año en el mundo y 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios se ubican en América Latina. Según la Organización de las Naciones Unidas, América Latina es la zona más violenta del mundo para la mujer. Esto en un contexto fuera de guerra. Señala esta organización que en América Latina mueren asesinadas más de nueve mujeres al día víctimas de violencia machista. Y esta terrible cifra desafortunadamente puede ser solo la punta del iceberg. Por ejemplo, en Argentina del total de mujeres asesinadas en 2017, menos de 105 había puesto una denuncia y bueno, pues ahí se ven algunos indicadores. También en 2017 en nuestro continente, en América Latina me refiero, en 2017, 2 mil 559 mujeres víctimas de la violencia de género son las registradas. Aparte, agréguenle, pues, las que no se registraron. Hay una nota publicada este 19 de agosto de 2019 en el país, se titula La frustración y el enojo, la ruta para denunciar el abuso sexual en México. Está firmada por Almudena Barragán y da tres cifras, me parece, ser que muy interesantes, ¿no? Y bueno, y graves, por supuesto. Uno, que el 66% de las mujeres de 15 y más años de edad han sido víctimas de violencia. Esta cifra basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, aquí de México de 2016. Otra cifra, que según el Inegi, 64% de la población no confía en la policía y considera el proceso de denuncia una pérdida de tiempo. Y que solo el 10% de las mujeres decide llevar la violencia de género ante la justicia. Eso, pues, también podemos sumarlo a que muchos estados ni siquiera en México cuentan con, digamos, con las leyes que estipulan que es un feminicidio y, pues, tampoco las incluyen en los cómputos generales de los homicidios. Algo similar también a lo que ocurre en otros países latinoamericanos como Colombia, por ejemplo. Según la Administración Internacional, el 93% de los delitos que se cometen en contra de la mujer quedan sin resolverse, incluidos, por supuesto, los delitos sexuales. En 2017, en México murieron asesinadas 3.430 mujeres. Pero de esta cifra, de esta terrible cifra, solo 760 casos fueron investigados como feminicidios. En algunos estados no está tipificado este delito. Podríamos ahí meter a Chihuahua, Nayarit. O bien, aunque esté tipificado, por ejemplo, del año 2017 que estamos hablando, no registraron caso alguno, aun cuando sí está definido en sus respectivos códigos y sí que se registraron asesinatos de mujeres. Aquí podemos poner como ejemplo Aguascalientes, Baja California Sur y Querétaro. Según la encuesta que estábamos hablando, la en direct, la de relaciones en los hogares de 2016, alrededor de 8 millones de mujeres en México han sido asfixiadas, cortadas, quemadas, han sangrado por problemas nerviosos y, pues, han reconocido padecer problemas de depresión. A otras 4 millones las han intentado asesinar o ellas han reconocido plantearse el suicidio. Regresando a la nota que mencionábamos hace rato del país, ahí meten declaraciones de Ana Pecova, que es la directora de X Justicia, que también da otras cifras escalofriantes. Por ejemplo, que en México solo el 11% de las denuncias de violación se abre una carpeta de investigación y que solo en el 2.4% de los casos se dicta sentencia. En México, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año se registraron 2.173 asesinatos de mujeres, de los que el 20.8% estamos hablando de 563 fueron catalogados como feminicidios. Esta cifra también nos indica que cada día en nuestro país, desafortunadamente, son asesinadas al menos nueve mujeres. Cifras que no rebasan, no escapan de las de 2018, en donde murieron 3.752 mujeres, también cifra terrible. En la Ciudad de México, recientemente, se declaró la alerta de género. Qué bien que se haya impulsado esta medida. Hay que fortalecerla, porque desafortunadamente hasta ahora no ha sido suficiente. En varios estados que se ha declarado no se ha detenido la violencia de género. Por ejemplo, en Ecatepec, que se declaró en 2015. Pero a partir de esa fecha en que se declaró la violencia de género, los feminicidios han aumentado en un 14%, esto según cifras del INEGI. Entre otras medidas que se van a tomar en la Ciudad de México, se encuentran el envío de una iniciativa de ley al Congreso Capitalino para crear el registro público de agresores sexuales con sentencia firme, esto para que se conozcan a los violadores, la creación del banco de ADN de los agresores sexuales, la tipificación como delito de la violencia que se ejerce en redes sociales contra las mujeres, un mayor presupuesto para mejorar los centros de atención integral para las mujeres al año que viene, profesionalizar y certificar a los agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de índole sexual, aumentar el número de senderos seguros para brindar espacios libres de violencia para las mujeres. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que de acuerdo con cifras oficiales, 65% de los casos de violación a mujeres se da en el propio domicilio de la víctima y que en el 95% de los casos el agresor es una persona conocida. Aquí no podemos estar más de acuerdo que hace falta encontrar medidas más eficaces que paren de tajo la violencia hacia la mujer. Nos hace falta ser más empáticos, más sensibles ante esta gravísima problemática y pues México de verdad que no estará en paz, no habrá desarrollo que valga mientras no haya justicia ante todo el cúmulo de violencia que se ejerce en contra de la mujer. Aquí podríamos ir a trabajar todas y todos en ello. Como bien dijera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mientras más se esconde el tema de la violencia de género, menos se va a resolver. Y este es un aspecto estructural que nos abarca prácticamente en todos los aspectos, desde el educativo, laboral, familiar, etc. Bueno, vamos a resolverlo, ¿no les parece? Hacen una pausa y volvemos aquí a mirar la crítica.